Seguimos con el grupo de investigación donde se encuentran Gabriel Kessler de UNSAM y CONICET, Gabriel Bomaro también de UNSAM de la Universidad Nacional de San Martín y CONICET y Martín Paladino del Instituto Mora con el trabajo Influencers, Conservadores Batalla Cultural y Espacio Público Digital en América Latina no sé quién está Martín, vos Yo voy a presentar a Gabriel y Gabriel no llegaron pero quizás se unan sobre el final de la mesa Genial Martín, te escuchamos Bueno, empiezo, déjenme si puedo compartir Ok Sí, de stop, denme un segundo ¿Sí están viendo bien? Buenísimo, muchísimas gracias Bueno, les cuento, les voy a presentar Esta ponencia se basa en un paper que escribimos con Gabriel Kessler y Gabriel Bomaro que está prontita a salir en la revista Estudios Sociológicos tiene un enfoque quizás más de Sociología Política sin embargo está atravesada por cuestiones de medios y por uso de nuevos medios por parte de estos Influencers, Conservadores en América Latina Arrancamos con una frase que generó un bot que entrené con el corpus de tweets de Agustín Laje que es uno de los publicistas o influencers con los que trabajamos y le pedí que al bot que generara una frase alrededor de la palabra feminismo y escribió feminismo radical el del concepto es ideología discurso y odio por ahí arranca la cosa hicimos un análisis de redes de estas personas a quienes llamamos antipopulistas reaccionarios para ponerlos en contexto obviamente se enmarca en el estudio de las derechas en América Latina sin embargo en esta investigación nos centramos en actores que cumplen con dos características la primera es posicionarse a la derecha de las derechas mainstream de sus países digamos de ultraderecha podríamos ubicarlos y además que utilizan de manera efectiva recursos y estrategias digitales si bien vamos a ver que los soportes institucionales son variados y de hecho así hicimos variar a nuestra muestra nos importaba el trabajo que hacen en medios digitales y lo consideramos como criterio de búsqueda los consideramos influencers porque participan en el espacio público digital tienen cuentas seguidas por miles de usuarios al mismo tiempo siguen a una proporción menor de cuentas y su actividad se basa en la búsqueda y activación de seguidores la creación de un público de seguidores es una de las características centrales y es una de las estrategias fundamentales en el paper en general nos hicimos tres preguntas la primera es si existen perfiles diferentes de influencias conservadores lo cual nos dirigió a una tipología que les voy a presentar en breve y la segunda pregunta que es a la que respondimos quizá más utilizando a los datos que obtuvimos en twitter tiene que ver con cuáles son las estrategias de intervención en el espacio público digital que llevan a cabo y quienes son sus seguidores los que están destacados aquí en celeste son los que vamos de los que voy a hablar en esta presentación el paper es más largo e incluye más cosas y una tercera dimensión que es quizá un poco más especulativa pero igual muy relevante tiene que ver con qué lugar ocupan estos influencers antipopulistas reaccionarios en redes digitales en la reconstitución de las derechas en América Latina seleccionamos cuatro casos seguimos a cuatro de estos influencers es un universo muy amplio y los seleccionamos con un criterio doble que nos dio esta matriz el primer criterio fue cuáles son los apoyos institucionales con los que cuentan y entonces buscamos algunos que fueran más de un perfil cuentapropista o emprendedor y otros que tuvieran un perfil más tradicional de orgánicos de la derecha más vinculados a los think tanks más vinculados quizá a partidos políticos a organizaciones de corte religioso y por otro lado considerando que nuestro ámbito era América Latina tratamos de ver de hacerlos variar por radio de acción algunos que tuvieran un alcance más de tipo nacional y otros que tuvieran un alcance más de corte regional que para para definir esto nos sirvió de mucho el análisis de los seguidores que es un dato que te da Twitter y te permite ver aproximadamente a dónde se ubican los seguidores de una cuenta con esto armamos una tipología es una tipología que tiene cuatro lugares el mismo número de publicistas o de influencers con el que trabajamos y una de las cuestiones que hay de agenda es la posibilidad de trasladar a otros influencers esta tipología pero encontramos que los cuatro casos que tomamos son Agustín Laje de Argentina Samuel Ángel de Colombia Axel Kaiser de Chile y Kim Katagiri de Brasil y encontramos que hay perfiles muy diferenciados en términos de los temas de los que hablan si bien todos convergen en el antipopulismo como lugar como lugar del decir digamos tienen ámbitos de especialización ¿sí? hay algunos que se centran mucho en la batalla cultural y la toman como un mecanismo digamos de ascenso de su influencia y lo hacen con una estrategia cuentapropista vamos a ver que eso tiene unos efectos en los temas que tratan cuando los tratan y como los siguen tratando hay otros que son intelectuales orgánicos de la derecha en los cuales los temas son más de corte económico y hay una continuidad mucho mayor en los temas porque la agenda no se fija tanto en la coyuntura sino se fija en las instituciones a las que pertenecen otros de alcance mucho más pequeños que tienen que ver con generar pánicos morales locales y explotarlos en las redes para generar un público y activarlo y por otro lado el caso de Kim Katahir es un poco distinto porque este cuate sí es diputado y es un organizador de un movimiento político entonces nuestros cruzos tienen que ver con las agendas con las que operan y con el tipo de estrategia que llevan adelante la metodología que aplicamos por lo menos de los resultados que voy a presentarles aquí combina procesamiento de lenguaje natural con etnografía digital la parte de procesamiento de lenguaje natural se basó en dos corpus que armamos a partir de Twitter creo que vale la pena preguntarse por qué Twitter Twitter no es la red en la que tienen más seguidores quizá no es la que tiene mayor capacidad de generar sentido común en un público en un público amplio pero para nosotros tenía un conjunto de ventajas la primera es que es altamente politizada altamente interactiva y tiene una alta repercusión en prensa entonces para leer cómo se generan posiciones políticas es interesante pero sobre todo por un criterio de conveniencia los tweets son públicos no tenemos los problemas de privacidad de los datos que pueda haber en Facebook la API está documentada y tiene unos términos de uso laxos y además hay herramientas para por ejemplo desde R o Python descargar tweets de forma más o menos masiva utilizando estas herramientas y con una cuenta académica que te permite hacer este tipo de descargas armamos dos corpus el primero son los status primarios de estos influencers son unos 38.000 tweets en total que status primario entiéndase por no incluimos retweets y no incluimos otro tipo de interacciones que hay en Twitter solamente los tweets que escriben estas personas desde su cuenta y cada uno de esos status primarios está asociado a metadatos uno importante es la fecha de publicación cuando y lo otro es el nivel de engagement que obtienen es decir cuántos RT retweets fabs y comentarios tienen el segundo de que no voy a hablar tanto acá tiene que ver con las autodescripciones de los seguidores cómo se presentan en la red con los datos del corpus uno aplicamos un modelo de tópicos estructurales son un método de clasificación automatizado imagínense que un trabajo como el de Paloma con 38.000 tweets no lo podíamos hacer entonces lo hicimos medio al mayoreo son un método de clasificación que a cada texto en este caso a cada tweet le asigna una probabilidad de pertenecer a un tema ahora bien esos temas no son unos temas que nosotros los generamos teóricamente a priori sino que es un método no supervisado o inductivo básicamente uno define un número de temas medio como en el análisis de conglomerados y hace un esfuerzo el algoritmo digamos para ubicar la probabilidad de que cada texto pertenezca a uno de esos temas eso nos dejó un trabajo analítico manual humano muy importante el primero definir cuántos iban a ser los temas cuántos cajoncitos iba a haber para organizar esos objetos y además asociar a esos tópicos en realidad prefiero usar tópicos y no temas porque son pura recurrencia de palabras es un método bolsa de palabras asociarlos con temas con temas sustantivos hasta acá nada diferente a un modelo de tópicos normal la parte estructural viene dada porque podemos meter en el modelo a estas covariadas podemos por ejemplo con la fecha saber cuál es la prevalencia de ciertos temas a lo largo del tiempo si hay momentos en los que hablan más de un tema hablan menos y lo mismo ver si ciertos ciertos temas están asociados a mayor engagement tienen mayor cantidad de retweets tienen mayor cantidad de comentarios o de FAPS ajustamos cuatro modelos estructurales uno por cada influencer por cuestiones sobre todo idiomáticas corriamos el riesgo de que haciéndolo todo junto el modelo captara las diferencias de idioma entre el registro del español en México en Argentina en Colombia y ni hablar del portugués entonces tuvimos que hacer cuatro modelos por separado y lo complementamos con un relevamiento cualitativo online y offline tipo etnográfico con menos cantidad de datos y mucha más profundidad y precisión en el análisis algunos hallazgos relativos a la intervención en el espacio público digital en Twitter en este caso la primera pregunta que quisimos responder es de qué temas hablan estos resultados vienen del modelo de tópicos estructurales aquí tenemos a cada uno en un panel a cada uno de los influencers y acá tenemos un conjunto de categorías más amplias que obtuvimos reduciendo esos tópicos que nos daba el modelo y como vemos hablan de un conjunto de temas relativamente restringido no hablan todo el tiempo de todos los temas hablan de un conjunto de temas por los cuales también su público ya los conoce hay temas que son casi lugar común que son la política interna de los países hablan mucho de política interna de sus países sin embargo otros temas como por ejemplo las cuestiones de género están presentes en algunos de estos influencers y no están presentes en otros una cosa que sí está presente en todos y a la cual le dedican una parte muy importante de los tweets que escriben es a la autopromoción propia y de aliados a contar escribí un libro lo voy a presentar voy a estar en el congreso de meso no esos no vienen acá van a otros más horribles no realmente horribles presenté un libro voy a hacer esto voy a hacer lo otro y además voy a estar con fulano voy a estar con fulana ¿sí? entonces te quedan dos minutos bueno las trayectorias que son una cuestión súper importante lo que encontramos es que acá es la cantidad de engagement que tienen a lo largo del tiempo lo que encontramos es que los picos en los cuales comienzan a crecer en todos los casos tienen que ver con alguna coyuntura política relevante laje despega con la primera discusión de la ley del aborto legal en argentina y después con las elecciones kaiser en chile despega con las protestas kim katagiri con las elecciones en brasil y en el caso de los cuentapropistas lo que encontramos es que una vez que la pegan con un tema o sea que empiezan a hablar de un tema y empiezan a crecer en el engagement siguen hablando del tema se especializan su público digamos los premia y eso hace que trabajen para ahí para sigan hablando de ese tema y con respecto a las estrategias de los influencers retomamos una teoría que plantea que una de las estrategias es entretejer cuestiones de la vida personal la carrera y las tomas de posición pública y en el principal caso de éxito que encontramos que es el de Agustín Laje encontramos que hay una altísima correlación entre los temas con los que habla y en el caso de fracaso que analizamos que es Samuel Ángel en Colombia encontramos que hay una muy baja correlación entre los temas de los que habla lo cual aporta a favor digamos de esa teoría creo que ya estoy con el tiempo ¿verdad? Bueno 30 segundos más para cerrar 30 segundos más bueno lo que encontramos es que lo que tienen en común es esta agenda centrada en el antipopulismo digamos lo que une a la fracción más económica neoliberal de la derecha y la fracción más cultural alrededor de las cuestiones de género es hacer un bloque con marxismo cultural populismo ideología de género la segunda es el aprovechamiento que hacen de las coyunturas críticas de sus países para despegar en términos de seguidores en las redes y eso genera una inercia porque hay quien empieza a seguirlos digamos y el tercero es esta cuestión de la forma en la que la estrategia exitosa implica enlazar experiencias personales la carrera y lo que están haciendo con las tomas de posición pública en agenda tenemos unas cuantas cosas y si queda tiempo después lo charlamos muchísimas gracias y una disculpa por el tiempo excedido con las tomas Gracias por ver el video.